Y a este domingo en horas de la mañana, ya en algunos medios también está, hubo un accidente de tránsito donde fue protagonista un vehículo, un automóvil Ford Focus de color blanco que por razones que se investigan y se tratan de establecer, perdió el control allí en calle Benito Pérez y se llevó por delante dos farolas de alumbrado público quedó con daños de consideración el rodado y el masculino tuvo solo lesiones leves y de los trámites policiales surgió que tenía una alcoholemia positiva con un 0,80 gramos de alcohol en sangre ¿Se trata de un efectivo policial? Se trata de un efectivo policial dependiente del comando radioeléctrico del área 1 de esta ciudad por lo cual también se dieron inicio a actuaciones administrativas a fin de establecer responsabilidades emergentes para con este efectivo policial Ya serían dos casos en una semana de un vuelco así de efectivo policial que... Con alcoholemia positiva Con alcoholemia positiva, sí señor ¿Y una institución está haciendo algo al respecto? Sí, el averiguar las investigaciones administrativas correspondientes para establecer responsabilidades, ¿no? Efectivos que estaban francos de servicio, eso tiene que quedar claro también, ¿no? Efectivos que están en el caso de la investigación 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 de la investigación